Esta mañana se ha celebrado la vista en juicio en la que Pedro Muñoz, el exconcejal de Ponferrada, condenado a casi 17 años de cárcel por maltrato y lesiones a sus mujeres, se enfrentaba a la posibilidad de prisión provisional. Ante el tribunal, Muñoz ha argumentado que no tiene razón para eludir la cárcel y ha afirmado que solo lo hacen los culpables. Buenas tardes, comenzamos nuestro informativo de este lunes 5 de febrero. La actualidad también nos deja otros titulares para hoy. Hoy se ha presentado la tercera edición de los premios a la transferencia de resultados de investigación de la Universidad de León, convocados por el Consejo Social. En un acto presidido por el rector y el presidente del Consejo Social, estos galardones buscan reconocer y fomentar la conexión entre la investigación universitaria y la sociedad, especialmente en el ámbito empresarial. Este lunes, las protestas agrarias han vuelto a las carreteras de León. Han generado cortes de tráfico y atascos contra actores llegando a interrumpir la carretera nacional León-Astorga. Desde la madrugada y hasta el mediodía, también han obstaculizado la entrada al polígono industrial de Villadangos del Páramo, para afectar directamente a los trabajadores que acudían a sus puestos. Las enfermeras del Hospital de León denunciarán el caos organizativo al que se enfrentan mañana a las 11 de la mañana en una manifestación a las puertas del caule. Exigen mejoras en comunicación y organización de sus contratos, ya que cientos de profesionales temporales desconocen sus puestos hasta incorporarse. La vista en juicio en la que Pedro Muñoz, el exconcejal de Ponferrada, condenado a casi 17 años de cárcel por maltrato y lesiones a su exmujer, se enfrentaba a la posibilidad de prisión provisional. Ante el tribunal, Muñoz ha argumentado que no tiene razón para eludir la cárcel y ha afirmado que solo lo hacen los culpables. Además, destaca su situación de salud, con vigilancia activa por un cáncer de próstata y problemas cardiovasculares. Durante la audiencia, Muñoz ha reiterado su intención de luchar por su libertad e inocencia. La fiscal ha defendido la prisión preventiva, citando el riesgo de fuga debido a la gravedad de los hechos y la extensión de las penas. La defensa insiste en la falta de riesgo de fuga y señala su arraigo personal y familiar, la asistencia a las citaciones judiciales, el embargo de su patrimonio y la pérdida del anonimato. Además, mencionan incidencias en la pulsera telemática debido a la ubicación de la finca de Muñoz. En medio de estos argumentos, la situación legal de Pedro Muñoz sigue pendiente de más vistas. La Junta de Castilla y León ha destinado una inversión de 51 millones de euros para modernizar los regadíos de hasta 10.000 agricultores en nuestra provincia. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha firmado los convenios con comunidades de regantes del Canal Bajo del Bierzo y Ribera Alta del Porma para iniciar obras de transformación del riego por gravedad a riesgo de presión. Esta iniciativa, liderada por el Instituto Tecnológico Agrario, busca optimizar el consumo de agua y energía, beneficiando a 9.688 regantes y reduciendo los costes de producción. La modernización abarcará 8.600 hectáreas en ambas zonas de regadío, avanzando significativamente hacia la meta de 30.000 hectáreas modernizadas en el mandato. La inversión de más de 37 millones de euros se complementa con otros 14 para infraestructuras rurales financiados por la Junta y fondos europeos extraordinarios. Donde hay modernización siempre digo que hay futuro. Al final la población se multiplica por tres, las incorporaciones por seis, hay relevo generacional, aparecen industrias agroalimentarias, con lo cual es algo importante. En este caso estamos hablando de un apoyo por parte de la Junta de Castilla y León, como antes decía Miguel Ángel, que va a estar en torno a los 30,2 millones de euros entre las dos fases y que avanza muy mucho ese compromiso de legislatura que tenía de modernización de regadíos, que estamos hablando en el entorno a las 30.000 hectáreas, de las cuales sobre 14.200 aproximadamente se corresponden con la provincia de León. El consejero además ha mostrado su respaldo a las movilizaciones del sector agrícola, destacando el acuerdo con organizaciones profesionales agrarias para modificar la política agraria común. Aunque reconoce no poder respaldar acciones ilegales, insta al ministro de Agricultura a elevar propuestas a la Comisión Europea y abordar las demandas del campo castellano-leonés. Antes también hablaba esta mañana un poco de que es buen momento para que Planas saque del cajón el documento consensuado con las organizaciones agrarias en el que le planteamos que se lo entregué a finales de diciembre, pues lo que son las principales propuestas de Castilla y León en cuanto a la modificación de la PAC, en cuanto a esa prioridad de la agricultura y la ganadería profesional, esa reducción de cargas burocráticas, esa reducción de esa presión medioambientalista que a veces ni siquiera de verdad acompaña a políticas medioambientales, esa eliminación de ese 4% de superficie dedicada a la biodiversidad o en esta zona que es importante la eliminación de la rotación y ese mayor apoyo a la política hidráulica, esperemos que sea capaz. Y precisamente este lunes las protestas de agricultores y ganaderos han vuelto a las carreteras de León. Han generado cortes de tráfico y atascos contra actores llegando a interrumpir la carretera nacional entre León y Astorga. Desde la madrugada y hasta el mediodía también han obstaculizado la entrada al polígono industrial de Villadangos del Páramo para afectar directamente a los trabajadores que acudían a sus puestos. Los agricultores continúan expresando su descontento con las políticas actuales y reclaman soluciones. En su manifiesto ponen en entredicho la política climática de la Agenda 2030 y apoyan los aranceles agrarios. A pesar de la desvinculación de las organizaciones profesionales agrarias leonesas, la movilización persiste, mientras la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos convoca su propia protesta en Santa María del Páramo el próximo 7. Y hoy desde la Asociación de Jóvenes Agricultores de Castilla y León también han anunciado su apoyo a estas protestas, pero mantienen la oficial del 23 de febrero en la capital. La estación de esquí de San Isidro ha recibido este fin de semana a 458 esquiadores procedentes de León, Asturias, Galicia y Portugal. Ha sido la única estación abierta de la cordillera cantábrica y del sistema central debido a las condiciones climáticas. Los esquiadores han podido disfrutar de una pista de debutantes con nieve de primavera y 140 metros de longitud. Esta pista es ideal para todos aquellos que se inician en el esquí y además de los esquiadores, otros visitantes han aprovechado el entorno de la estación para sus excursiones o caminatas. El día de mayor afluencia ha sido el domingo, con 252 personas en la nieve. Otros temas. Los vecinos del barrio húmedo siguen pidiendo que se les tenga en cuenta a la hora de tomar medidas en relación a las terrazas de hostelería. A través de la asociación León Típico afirman que quieren intervenir en el Pleno Municipal sobre la nueva normativa de terrazas que consideran que no respeta la ley de movilidad ni el interés general. Piden al alcalde que les permite expresar sus propuestas y que les facilite el borrador y los informes técnicos. Denuncian que el ayuntamiento favorece a los hosteleros y no limita los aforos ni el espacio ocupado por las terrazas. Hoy se ha presentado la tercera edición de los premios la transferencia de resultados de investigación de la Universidad de León convocados por el Consejo Social. En un acto presidido por el rector y por el presidente del Consejo Social, buscan reconocer y fomentar la conexión entre la investigación universitaria y la sociedad, especialmente en el ámbito empresarial. Los premios que reconocen la labor de investigación en la Universidad de León ya tienen su tercera edición en marcha, que volverá a repartir hasta 8.000 euros distribuidos en tres modalidades. Buscan animar y reconocer el trabajo universitario, destacando el crecimiento constante en la tarea de transferencia de conocimiento. El presidente del Consejo Social destacó la importancia de conectar la investigación universitaria con la sociedad y el mundo empresarial, buscando nuevas vías de colaboración. ¿Qué es lo que pretendemos a través del Consejo Social? Pues algo muy sencillo, intentar conectar todo lo que en la universidad se hace a nivel de investigación y trasladarlo a la sociedad y en concreto al mundo empresarial. Yo creo que son los dos factores básicos y más importantes. Esa es la figura que tiene que llevar a cabo el Consejo Social y esta es la labor que hacemos. Reconocemos trabajos puramente de investigación, pero trabajos que han ido a parar a la sociedad en general por cualquier uso o por cualquier motivo y al mundo de las empresas. Esta mañana, además de presentarse ese tercer año consecutivo, también se ha hecho entrega de los galardones de la segunda edición. Se han reconocido proyectos como la Red Aerobiológica de Castilla y León y a empresas como Bioenergía y Desarrollo Tecnológico o INCOSA. También se entregó el premio al mejor modelo de utilidad a la propuesta Cámara de Cultivo para evaluar los efectos de compuestos volátiles en las interacciones planta-microorganismo. Pensar que el año pasado, por ejemplo, se presentaron 40 investigadores, pero 40 investigadores que ya están trabajando con el mundo empresarial. Es decir, no son 40 investigadores que empiezan que ya no comienzan, sino que ya tienen sus relaciones con el mundo empresarial y con el mundo en general. Es muy importante para León esta colaboración, porque al final lo que hacemos es generar riqueza, crear un sector productivo potente en todos los ámbitos, en el sector agroalimental, en el sector industrial, en todo tipo de sectores, en el sector biofarmacéutico que está tan potente en la provincia de León. Desde hoy quedan convocadas de nuevo las tres modalidades de los premios que abarcan la contribución a la calidad de vida, el desarrollo sostenible, la innovación empresarial y el reconocimiento a empresas e instituciones que hayan contratado investigación y servicios de la ULE. Las enfermeras del Hospital de León denunciarán el caos organizativo al que se enfrentan mañana a las 11 de la mañana en una manifestación a las puertas del Caule. Exigen mejoras en la comunicación y la organización de sus contratos, ya que cientos de profesionales temporales desconocen sus puestos hasta incorporarse. Además, más de 200 profesionales con contratos para la denominada plantilla flotante enfrentan problemas de ubicación y desconocimiento de las plantas donde trabajarán, algo que afecta a la calidad en su trabajo. Las enfermeras también denuncian la negociación de días de libre disposición y vacaciones, mientras que la dirección de enfermería argumenta que se realizan contratos para cubrir ausencias del personal de plantilla. Una reunión reciente entre supervisoras y la dirección de enfermería resultó en la dimisión de dos subdirectores, aunque la dirección afirma que se deben a motivos personales. Es por todo ello que mañana exigirán una mejora de su situación a puertas del hospital. León cumplió con la tradición de las águedas este fin de semana. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo acogió el sábado la celebración de las águedas, un acto en el que el alcalde, José Antonio Díez, cedió el bastón de mando de la ciudad a la águeda mayor. Esta distinción recae este año en María Dolores Sánchez, a quien también impuso la banda de águeda mayor, la banda del propio ayuntamiento y la medalla del corregidor. Los actos son un año más impulsados por la Asociación Cultural Águedas de León, quienes este año también han reconocido como águeda de honor a la capitán de la Guardia Civil, María Lourdes Ramírez. Y además este pasado sábado 3 de febrero se celebró la fiesta de San Blas en diferentes puntos de España. Aquí en León fueron también muchos de los pueblos que conmemoraron este patrón y nosotros desde 987 nos acercamos hasta el sur de la provincia a San Millán de los Caballeros para que ustedes desde casa pudieran compartir algunas de las actividades que habían preparado. La tarde del sábado estuvo amenizada por un espectáculo de flamenco que precedió a las tradiciones más antiguas en torno al patrón como la hoguera, a la misa y procesión o los lazos bendecidos que ahora llevan vecinos de la zona hasta el miércoles de ceniza para protegerse de los males de garganta. Hasta aquí la actualidad de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Ambos salvajes, irracionales. Porque lo que temes te hace sentir. CUPRA FORMENTOR por 280 euros al mes con MyRenting. También híbrido enchufable. Muy buenas tardes. Tiempo para los deportes aquí en La 9 y empezamos con el mundo del fútbol. Cultural y unionistas firmaron las tablas a unos en el derbi de la región leonesa en un encuentro que pudo llevarse cualquiera de los dos equipos. La cultural no pudo nuevamente pasar del empate a unos ante unionistas. Único resultado que de momento sólo conocen esta segunda vuelta. Una cita por todo lo alto que desde el principio contó con una gran presencia de aficionados charros en las gradas. Y precisamente serían los almantinos los que dispusieran de las más claras en la primera parte. Como este disparo lejano de Javi Villar que logra mandar Miguel Bañuz a córner. Lo intentarían los leoneses, como en esta jugada Luis Villau que acaba echando el defensa a saque de esquina. Pero finalmente el premio del gol. Centro desde la derecha que remata sólo Chani para hacer el 0-1. Júbilo entre los futbolistas. Lo cura en la grada visitante. Aunque poco tiempo tendrían para festejar. Tan sólo cinco minutos después, este balón que toca Rodri Scudero impacta la mano de Ramiro. El asistente lo ve y el árbitro toma la decisión de señalar el punto de penalti. Unionistas al completo pide explicaciones en línea. Mientras tanto, en el área se vive otra lucha. Rodri Suárez arregla el punto de penalti. Mientras Bicho concentra la atención en los jugadores rivales. Rodri Scudero toma el balón, pero esto no ha acabado. Rodri Suárez vuelve para sacar a Ramiro de la D. Y ahora sí, Escu arranca la carrera y la pone donde Cacharrón no logra llegar. La cultural volvía a poner las cosas como empezó. Imágenes ya de la segunda parte. Centro abajo de Muguruza y disparo de Scudero que tapona milagrosamente Jiménez a saque de esquina. No sólo los porteros hacen paradores. Se lamentaba el de Simancas. Scudero quería el segundo y nuevamente encontró a Jiménez para arrebatarle ese deseo. Y sobre la bocina, este saque de esquina acaban la volea de Kevin Presa y Rodri Suárez que a punto está de celebrar su primer tanto esta temporada. Se arrepentía el leonés. Tras el partido salieron a escena los protagonistas muy autocríticos. Se mostró el entrenador de los leoneses, Raúl Llona, en cuanto al juego del equipo, la parcela atacante. Así reaccionaba el míster tras el encuentro. Y nos tenemos que aplicar porque tenemos que mejorar en esa, sobre todo en la toma de decisión, porque ha habido situaciones, entiendo que bastante favorables y que ni siquiera hemos llegado a sacar el tiro, el peligro. Por lo tanto, bueno, pues en eso hemos suspendido y tendremos que aplicarnos durante toda la semana para mejorarlo. Más aliviado, eso sí, el delantero, Rodri Escudero, tras reencontrarse con el gol. Su último tanto había sido en noviembre ante el FC Barcelona B y ayer pudo volver a hacer las paces con él. Pues todo. Al final es un chute de confianza. Ojalá, bueno, pues próximas jornadas con más frecuencia pueda volver a marcar y ayudar al equipo y a ver si puede ser también sumar los tres puntos. Un gol desde los 11 metros tras un penalti más que dudoso a favor de la cultural. El entrenador de los almantinos, Dani Pond, no se mordía la lengua y opinaba acerca de esa pena máxima. Ya te digo que el equipo defiende muy bien el área, es un equipo que le hacen muy pocas ocasiones habitualmente y defendemos muy bien el área, ¿no? Es una lástima, ¿no? Sobre todo la acción puntual. Yo creo que cada acción es de una situación distinta, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el día de otro día, el día de Majadonda, es un penalti claro que cometemos y es penalti y es así. Y entonces hay que reconocerlo. Y esta acción me ha dejado muchísimas dudas, ¿no? No sé lo que hubiera sucedido. Yo, bueno, estoy muy aventurado decirlo, si hubiera sido en el otro área, una acción exactamente similar. Pero bueno, ya ha pasado eso, al final somos personas, podemos cometer errores como no. Tengo la información sobre la imagen que he visto y es lo que te puedo decir. Al otro lado del Manzana, la Deportiva se impuso por la mínima ante Osasuna Promesas con un auténtico golazo en la segunda parte de Nil Jiménez. Con ello, los bercianos mantienen el liderato con tres puntos de ventaja sobre la Cultural y dos sobre el Nasti de Tarragona. Finalizamos con el balomano. En la banca de mar comenzó la segunda vuelta con victoria en Córdoba. Un 26-28 frente a Pontegenil decidido en los últimos instantes del encuentro. Perdían de tres en los últimos diez minutos y lograron imponerse con un destacado Kilian Ramírez en portería y Carlos Álvarez y Juan Castro en ataque. Al cierre de la jornada, los loneses sacaban octavos a un punto de puestos europeos. Hablaba tres el partido, el entrenador Dani Gordo. Conocemos la situación del radar móvil mañana martes en León. Durante la mañana estará ubicado en Avenida Roma, Avenida Magdalena, Paseo Salamanca, Los Aluches, José María Suárez. A lo largo de esta tarde estará situado en Paseo de la Condesa, Carretera Carvajal, Joaquín García Vecín, Avenida Nocedo, La Bandonilla. Les dejamos con la sección del tiempo para conocer la previsión meteorológica de cara mañana. Comenzamos en la zona de Villablino donde el martes los cielos estarán parcialmente cubiertos, aunque se espera sol, sobre todo a partir del mediodía. La noche estará marcada por la nubosidad, aunque no llegará niebla y las temperaturas marcan una máxima de alrededor de 15 grados y una mínima de hasta 1. En Ponferrada, el pronóstico augura sol acompañado de intervalos nubosos. La nubosidad ligera se impondrá hacia el final del día y las temperaturas varían desde los 14 grados hasta una mínima de alrededor de 3. En Astorga, el clima para este martes será de nubosidad en las calles acompañando al sol. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 15 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 1 grado durante la noche. Continuamos en La Bañeza, donde se espera un martes con grandes intervalos nubosos que acompañan al sol. Las temperaturas oscilarán entre alrededor de 16 grados de máxima y una mínima de 2. En Carrizo de la Ribera se espera una jornada de martes con sol presente, aunque amanecerán con alguna nube. Las temperaturas variarán entre una máxima de alrededor de 15 grados y una mínima de 1. En Santa María del Páramo, el pronóstico también indica un martes soleado a partir del mediodía cuando el cielo se despeje. Las temperaturas oscilarán desde los 2 grados hasta una máxima de 15. En León este martes se espera sol acompañado de nubosidad alta. Los termómetros marcan temperaturas suaves que variarán entre los 13 grados de máxima y 1 de mínima. En La Robla, el clima para el martes extraerá sol acompañado de ligera nubosidad antes del mediodía, cuando sea imponente. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 15 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 3. En Riaño se pronostica un martes con sol y nubosidad. Las temperaturas máximas se sitúan en 15 grados y en menos 3 de mínimas. Terminamos en Sagún, donde el clima vendrá soleado acompañado de intervalos nubosos. Los termómetros marcan unas temperaturas que oscilan desde los 14 grados de máxima hasta los 2 de mínima. Con esto terminamos nuestros informativos de hoy. Ya saben, nos vemos mañana a la misma hora aquí en La 9.